Lectura del apóstol San Pablo a los romanos Sea el amor sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirvientes al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es palabra de Dios. ¡Pelabra de Dios! El Señor esté con vosotros. Y cuando lo he escrito. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Pero, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico, cayó el manor de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalga dura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos ordenarios, y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Yo no lo haría así, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, saludo a todos y especialmente a las hermanas hospitalarias, que realmente es quien hoy nos convocan en este lugar, pero cómo no, saludar especialmente a los enfermos, a quienes venís a este hospital en busca de cuidados, de sanación, en todo caso de acompañamiento, de saber científico y de cariño. Queridos hermanos, que representáis además a diversas instituciones en la vida de la Iglesia, muchas de ellas también vinculadas a la misericordia, a la hospitalidad, hermanos de San Juan de Dios, perdón, el Vicente de Paul, viene también Salvador, de la residencia de Villa García, donde ejercéis el cuidado de los pesuitas mayores, un hermano carmelita que nos anima a unir contemplación y acción, y saludo especialmente a Don Aciano, que está especialmente agregado al Instituto de las Hospitalarias y que además nos hermana con una diócesis tan querida para mí como la de Palencia. Representantes de administraciones públicas, venimos aquí para acoger un imperativo sorprendente que nos hace el apóstol en la primera de las lecturas que hemos escuchado, practicad la hospitalidad, hospitalidad que se hace acogida, que se hace cuidado, hoy tan singularmente subrayado, el cuidado en nuestra sociedad, y que se hace también una palabra que es el lema de estas bodas de oro, seguimos adelante. Porque la hospitalidad, el hospital, los hospitales situados en el camino de la vida, acogen, cuidan y animan a seguir adelante, a ponerse en pie, a seguir el camino de la vida, o, si la enfermedad es incurable, animan a un paso decisivo adelante, que sea del adelante de la vida eterna. Porque nosotros sabemos bien que es verdad que hay enfermos que son incurables, pero ninguno es incuidable. Por eso, toda enfermedad, incluso la que lleva la marca, el sello de desahuciado, es una llamada al cuidado. Vosotras que en este itinerario que nos has recordado, Francisca, al principio, hubiese entrado aquí, en Valladolid, con la salud mental, desgraciadamente tan de actualidad entre nosotros en esta hora, porque seguramente nuestras formas de vida, las reglas del juego del sistema económico, generan un humus, donde luego las circunstancias personales de cada cual, su historia y hasta sus genes, puedan culminar en una enfermedad mental, o el envejecimiento, el alargamiento de la existencia, las nuevas enfermedades degenerativas. Por eso, esta apertura del campo, ¿no?, hacia el cuidado y la acogida. Y estamos en un hospital, que es una institución. Por eso, nuestro propio encuentro nos hace caer en la cuenta de la importancia de las personas, de cada uno, de la importancia del ambiente que podamos generar juntos, y de la importancia de una institución. Incluso la parábola del buen samaritano nos hace que pongamos los ojos en el que está tirado en el camino, los que se dan un rodeo, y sobre todo, en el samaritano, en el que cuida. Pero el samaritano le lleva a una casa y pone dinero. Porque es así nuestra vida, hermanos. La dimensión personal, la ambiental y la institucional de la existencia. Por eso, nuestro propio encuentro nos sitúa en múltiples coloquios. El coloquio de un carisma recibido por San Benito Menning, que es acogido y encarnado en una comunidad de mujeres, de hermanas. Que hacen que el carisma atraviese el tiempo. En una realidad como es la de este hospital, en el que estáis vosotras, en el que están los profesionales, en el que en la medida de lo posible atienden otras personas, voluntarios, familiares. En un coloquio entre personas, el ambiente que seáis capaz de generar, y la institución, que lo hace posible con sus medios. Un coloquio entre el carisma, el corazón, la ternura, y la necesidad del saber científico. Que eso es lo que un hospital también pone de manifiesto. Los avances tecnológicos, los aprendizajes que se reciben de unos sitios y otros, los saberes que vienen de la experiencia de los médicos, de enfermeros, de todo el personal que trabaja aquí y en otros sitios. Que nos hace caer en la cuenta de la importancia, de nuevo, del coloquio entre fe y razón, entre ciencia y corazón, para sacar adelante los asuntos de la vida. En este momento, vuestra propia presencia como comunidad hospitalaria, como santo y seña de lo que el hospital ha de ser, acogida, cuidado y ánimo para decir levántate y sigue adelante. ¿Queréis compartir vuestra misión? Lo estáis haciendo con un grupo de hombres y mujeres que trabajan en la casa. Que seguro que entre ellos hay personas que están muy identificadas con el carisma, con el corazón de Jesús, con San Benito Meni, que otras personas pueden compartir unos valores, que otras personas quieren ser buenos trabajadores y ganarse la vida en lo que aquí realizan y cuidan. Pero así vamos en un coloquio entre la vida consagrada, entre laicos que descubren su propia vocación, entre hombres y mujeres de nuestra sociedad, porque somos un pueblo entre los pueblos, que quiere, digamos, compartir un proyecto común, un proyecto de hospitalidad, un proyecto de acogida, de cuidado y de ánimo para poder decir levántate y sigue adelante. También este hospital, un hospital de la iniciativa social, es una expresión de en este momento de la situación en la que vivimos, de la profundización y al mismo tiempo la reforma del estado del bienestar. es un buen ejemplo de lo que seguramente pudiera ser un modelo, un modelo que por lo menos desde la iglesia queremos subrayar. El coloquio entre la iniciativa pública de las administraciones públicas, entre la iniciativa pública, porque este hospital también es un hospital público, también realiza una acción pública, social, en uno de los pilares del estado del bienestar, pero en la iniciativa social. y el regalo del don, este paso nuevo que la doctrina social de la iglesia nos invita a dar en un coloquio entre el estado, el mercado y el don, para poder hacer no sólo viable y sostenible como se dice ahora nuestro propio estado del bienestar, sino para que haya un protagonismo de la vida civil, de la vida social, para que se acojan las diversas iniciativas, para que en nuestro caso se pueda acoger el bien que brota del corazón de Cristo, que acoge un hombre como San Benito Menli y que encarnáis ahora quienes estáis vinculados a la congregación, tanto las hermanas consagradas como aquellos laicos que quieren participar de cerca en vuestro propio carisma. Alegremos, pues, amigos, y que la acción de gracias se transforme en una acción, en una acción para seguir adelante, reconociendo que todos somos peregrinos y que como buenos peregrinos necesitamos hospitales, hospitales para pasar la noche, hospitales para curar las heridas, hospitales para reconfortar nuestras fuerzas y hospitales de los que salir para seguir adelante en nuestra peregrinación que todos tienen la misma meta, hermanos. Es la vida eterna, es el cielo, es la alabanza interminable, es allí donde se enjugan todas las lágrimas, es allí donde se transfiguran todos los cuerpos, es allí donde resplandece la dignidad que todos tenemos, aunque parezca que ahora está oscurecida por la enfermedad o por las injusticias sociales. No, la dignidad es precisamente la que provoca que haya instituciones como esta y que estas instituciones puedan seguir adelante para practicar la hospitalidad que acoge enfermos, que cuida frágiles y que anima a todos a seguir adelante en el camino de la vida. Presentamos al Señor nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, para que siempre sea testigo de tu caridad y camino, para llevar la esperanza a todo el que sufre. Que sea ejemplo de comunión y de testimonio de Jesucristo resucitado, anunciando el Evangelio a todas las personas. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Don Luis, que hoy preside nuestra celebración y sus colaboradores. Que el Señor venga en su ayuda, los alumine en su ministerio, les conceda la gracia de vivir al servicio del Evangelio y alienten al laicado a ponerse al servicio de la Iglesia. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los responsables de las naciones, para que estos gobernantes pongan como centro de sus preocupaciones a todos los ciudadanos y sepan tener una predilección por los más pobres, los marginados y las personas enfermas. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por todos los hombres y mujeres que han sido y son cuidados y tratados en los centros de las hermanas hospitalarias. Para que siempre encuentren en este centro un lugar donde crecer como personas y donde recuperar la salud con el cuidado humanizado y caritativo que San Benito me ni quería. También pedimos por los familiares para que se sientan fortalecidos y acompañados en la tarea de cuidarlos. Roguemos al Señor. Por todos los que trabajamos formando parte de esta familia hospitalaria. Pedimos para que nunca nos falte la vocación de servicio y entrega al más necesitado y sepamos ser delicados y sensibles ante el sufrimiento y la enfermedad. Para que San Benito Meni nos ayude a ser buenos sanbaritanos de la humanidad doliente. Roguemos al Señor. Te pedimos por la comunidad hospitalaria de este centro religiosas colaboradores voluntarios familias pacientes te pedimos que nos hagas permanecer unidos a ti para dar frutos y ser constructores de tu reino para que siga reinando siempre su verdadero sentido que es el amor la comprensión y la ayuda mutua. Roguemos al Señor. Te pedimos por cada una de las hermanas ellas son el fruto de tu querer y de tu amor. Hoy hacemos recuerdo de todas las que las han precedido a lo largo de estos 50 años de las ausentes y también de las presentes y ponemos a cada una en tus manos. Pedimos al Señor que siga llamando a hombres y mujeres a la vida religiosa para que iluminados por Cristo continuemos con la obra de nuestros fundadores muchos años más. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Por la comunidad de hermanos de San Juan de Dios para que el Señor bendiga a cada uno de ellos con la abundancia de su gracia. Bendiga la misión hospitalaria que están realizando y que el Espíritu los ayude a discernir los signos de los tiempos para dar respuesta a las necesidades más urgentes de nuestro mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por nosotros y por todas las personas que de alguna manera colaboran con las actividades del centro. Les damos gracias por su dedicación y empeño en ayudarnos a lo largo del tiempo en esta obra que son la atención a los enfermos que cuidamos y acompañamos en el proceso de sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Hay muchas flores hoy en nuestra iglesia pero los pacientes y familiares traen al altar de Dios dos rosas. Llevan en su fragancia y belleza dos sentimientos que embargan hoy en nuestro corazón. La acción de gracias a Dios por lo bueno que ha sido y es con nosotros. Hemos experimentado la hospitalidad en donde han sido enjugadas nuestras lágrimas, aliviados nuestros dolores, curadas y tratadas nuestras dolencias y un grito de esperanza que en el mundo no falten hogares de curación, profesionales con vocación para el cuidado, conciencia y humanidad que sigan haciendo realidad la hospitalidad regalo de Dios para nuestro mundo. presentamos el icono del 50 aniversario de nuestro centro. Está cuajado de frutos, promesas y esperanzas. Los colaboradores y voluntarios y toda la comunidad hospitalaria nos reconocemos en él, lo sentimos como nuestro. Afecta lo Señor y siembra en los surcos del tiempo tu sabiduría divina para poder seguir en los próximos 50 años construyendo en Valladolid el proyecto de hospitalidad que inspirado en los valores de la institución y en nuestro compromiso siga siendo un referente de humanidad y calidad realizando el deseo de Benito Meni poner a la persona enferma en el centro de la misión. Traemos al altar en este día la lista de las seis primeras hermanas que comenzaron esta obra en Valladolid. Algunas ya están en el cielo y otras siguen con nosotras. Señor, te decimos lo que ellas te dirían hoy. Fue una riqueza observar, un gozo trabajar y vivir en pobreza y trabajar día y noche para aliviar a otros para levantar la casa peseta a peseta para llevar a la mesa el pan de cada día y la salud para cada enfermo. Tuvimos la suerte y la responsabilidad de plantar y sembrar en la tierra de Valladolid las semillas de la hospitalidad. Hoy es un árbol frondoso que además de los frutos da sombra y cobijo. Vimos incorporarse a los primeros colaboradores llenos de ilusión y profesionalidad. Ellos nos ayudaron y nos ayudan a dibujar el verdadero rostro de la hospitalidad. El pan y el vino consagora tierra de Castilla con la nobleza de gente de la mejor masa que diría Santa Teresa espigas de trigo uvas del racimo el pan de los pobres el pan de los ricos el pan del anciano y también del niño y el vino de la fiesta y del banquete eucarístico que hoy en el 50 aniversario de este centro brindamos para que Dios entre nosotros sea comida y bebida que mantenga viva la antorcha de la hospitalidad que recibimos de nuestros fundadores San Benito Meni venerable María José Farrecio y María Angustia Esquiménez Vera Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu grisa extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los enfermos que han fallecido en este fe de las hermanas que iniciaron su tarea y ya han partido a la otra vida ten misericordia de todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro con la Virgen María San José San Benito Mendi San Juan de Dios y todos los que a través de los tiempos nos han precedido en la práctica de la misericordia que un día podamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él viene aquí Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro apante cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descaen la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es reino tu y el poder y la gloria con el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu hermanos daos fraternalmente la paz la paz que Dios Jesucristo sea la paz con los hombres las mujeres y los niños sea la paz con los hombres que es la mujer y los niños cordero de Dios que quizás el pecado del mundo que te guiará a nosotros cordero de Dios que quizás el pecado del mundo que te guiará a nosotros cordero de Dios que quizás el pecado del mundo la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no se digno de gente de su casa pero en la palabra tuya vas a la paz a la paz a la paz al pueblo a comer y a ver que nos ha sentado en la fecha de la onza de la igualdad la comida de la onza con la alegría la alegría de la onza con la felicidad al finalizar la celebración de esta Eucaristía de acción de gracias podemos cantar con el corazón lleno de alegría el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres hoy es un día precioso para agradecer a las primeras hermanas que llegaron a esta casa su tarea generosa y entregada su esfuerzo incansable y su gran ilusión para dar comienzo a una nueva obra que atendiera a las personas necesitadas y enfermas con calidad y profesionalidad al estilo de San Benito Melni y dar gracias también a tantas personas que estuvieron en los inicios de la fundación por su trabajo incansable y su apoyo incondicional gracias de todo corazón a nuestro estimado señor arzobispo don Luis Arguello por acoger nuestra invitación y hacer que su presencia engrandezca más este 50 aniversario de manera especial gracias a los hermanos de San Juan de Dios y gracias a todos los sacerdotes que nos acompañan y nos honran con su presencia y su amistad y una mención llena de cariño y agradecimiento a nuestros capellanes siempre disponibles constantes y serviciales nuestro sincero agradecimiento a nuestros queridos colaboradores por su buen hacer su talante hospitalario y su profesionalidad gracias a los voluntarios por su actividad generosa y solidaria y a nuestros amigos y allegados por su cercanía tan cordial un gracias muy grande a todas las familias y personas enfermas que os encontráis ingresadas en el centro gracias por vuestro reconocimiento y gratitud y satisfacción y también un gracias muy grande a todos los que habéis querido compartir la Eucaristía con nosotros y no me olvido de la coral que ha llenado nuestra fiesta de belleza y ha suscitado en todos nosotros los mejores sentimientos un abrazo para cada uno de vosotros y el deseo de que seáis muy felices llevando la música y las voces a vuestra parroquia y a los sitios donde seáis solicitados a todas las personas os llevamos en el corazón y deseamos que nuestro santo patrono San Benito Meni nos proteja nos cuide y nos anime a seguir realizando cada día nuestro compromiso hospitalario de atender a las personas necesitadas y enfermas con calidad creativa llenos de alegría y confianza en Dios como lo hizo nuestro santo fundador y ahora nuestra superiora provincial Sor Matilde nos va a leer una carta de Sor Anabela Carneiro nuestra superiora general como el samaritano no pasamos de largo miramos y vemos nos dejamos conmover y compasiva y solidariamente actuamos en una palabra somos hospitalarios a toda la comunidad hospitalaria con alegría compartimos este momento de la celebración del 50 aniversario del centro Benito Meni de Valladolid nos acercamos a cada una de las personas asistidas hermanas colaboradores colaboradores voluntarios y bienhechores para celebrar esta fiesta y con el corazón agradecido recordamos a todas las personas que han hecho y siguen haciendo posible a lo largo de estos años la práctica de la hospitalidad en esta casa cuidando sirviendo a las personas necesitadas y enfermas uniendo ciencia y caridad en nombre de la congregación mi más profunda gratitud a todos quienes contribuís a que esta obra hospitalaria pueda ser realmente un lugar de hospitalidad donde diversas formas se continúa a revelar la esencia de la misión hospitalaria manifestando el amor samaritano de Dios a todas las personas que sufren recibid mi abrazo virtual y mi oración en la confianza de que seguiréis dando continuidad a la obra iniciada por nuestros fundadores unida en la hospitalidad Anabella Carneiro superior a general oremos alimentados con el sacramento de salvación te rogamos Dios de misericordia que imitando la caridad de San Benito Meni seamos un día partícipes de su gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre Seguid adelante podéis ir en paz Dios para los hombres abrientos dejando a los ricos sin nada unidos a todos los pueblos cantamos al Dios que nos salva libera a todos los hombres unidos a todos los pueblos cantamos al Dios cantamos al Dios que nos salva unidos a todos los pueblos cantamos al Dios que nos salva unidos a todos los pueblos que nos salva que nos salva a todos los pueblos